A ver si podemos ir pasando los saludos para que los leamos de este lado. El mensaje que me está temblando son los hermanos Chávez desde Zapalapa que se están reportando. Gracias en esta ocasión para ustedes. Disco nuevo. Te fuiste y ahora quedo solo, solo sin tu amor. ¡Ahora! Vamos a bailar disco nuevo, disco estreno. Esta rola que ven a continuación se la quiero dedicar especialmente a aquellos y aquellas que hoy nos están acompañando. Que pues tenían planes de venir con su pareja y a la hora llegaron solteros. Porque ya los dejó, porque tal vez los cachó. Me he quedado solo, sin ti mi amor. Te fuiste y ahora quedó solo. Luis Vázquez se quedó solo, solo sin ti mi amor. ¡Ahora! Y este es el estilo y el sabor del más poderoso. Disco nuevo. Te fuiste y el más poderoso. ¡Escúchalo! Y este es el estilo y el sabor del más poderoso. ¡Hoy quedo solo otra vez. ¡Hoy quedo solo! Y este es el estilo y el sabor del más poderoso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video